En Colombia, el 37% de menores de 12 años tiene caries dental, una afección provocada por la falta de higiene oral. Esto conlleva a que a partir de los 15 años, muchos niños comiencen a perder los dientes. Por este motivo, en la guía de Montería, decidimos unirnos a Sonrisa Express y a la doctora Luisa María Ibarra en su campaña Montería sin Caries. Al despuntar la mañana, ya nos encontrábamos en camino a cumplir nuestra misión. Esta campaña tiene por objetivo acercar a los pequeños de las zonas más apartadas, a los buenos hábitos de salud e higiene oral, para que así no tengan que enfrentar la pérdida temprana de sus dientes. Hola, buenos días. Mi nombre es Luisa María Ibarra y hoy está Sonrisa Express en la vereda El Tigre con el objetivo de hacer una charla y una práctica con los niños del colegio de la vereda para explicarles la importancia de mantener una buena higiene y buenos hábitos alimenticios. De esa manera, ayudaremos a la comunidad. También les vamos a obsequiar este kit, que está compuesto por cepillo, pasta dental y un vasito, con los cuales podemos hacer la práctica y así ellos puedan aprender cómo se hace un correcto cepillado. Los beneficiados serían cerca de 120 niños que asisten a la escuela rural de la vereda El Tigre, ubicada a 30 minutos de Montería. Ellos se encontraban atentos a nuestra llegada y nos esperaban con ansia. Así, poco a poco, cada uno, como buen anfitrión, fue llegando y ocupando su lugar para escuchar con atención lo que la invitada tenía para contarles. La doctora hoy nos va a hacer un regalo que nos va a durar toda la vida. Así que, de su buen comportamiento, depende que aprovechen al máximo lo que la doctora nos va a regalar hoy. ¿Cómo está? ¡Bien! ¿Qué te dice que dice allá arriba? ¿Qué te dice? ¡Sí! ¡Sí! Hay buenos hábitos. Hay beneficios y buenos hábitos. ¿Y quién? ¿Cómo así? O sea, que tenemos que tener buenas costumbres. Un hábito es algo que hacemos todos los días, que hacemos habitualmente. Por ejemplo, cepillar con los dedos. Es algo que debemos hacer todos los días. Y no solamente una vez al día. Debemos hacerlo varias veces. Entonces, por eso ahora yo les voy a dar un premio. Les voy a regalar, además, una bolsita de esta. Es mucho orden. En este macromodero les voy a explicar para que sepan lo que vamos a hacer ahora en la práctica. Así que vamos a prestar mucha atención. Tomamos el cepillo con la mano con la que escribimos o con la que nos sentimos más cómodos. ¿Ok? Yo lo tomo con la izquierda porque yo soy surta. Ahora, entonces, aquí colocamos el cepillo en la parte de arriba y debemos siempre hacer movimientos de batido. ¿Ustedes saben batir? ¡Sí! En la boca. ¡Bien! Así. Y debemos cepillar también con las cerdas hacia arriba y el movimiento hacia abajo. ¿Listo? En el otro recurso no está ayudando. No, aquí está. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no me sé qué. All right. Vamos a la quinto морpa. ¿Qué? Yo en los dos... ¿Vamos a la quinto? Luego de pasar toda la mañana Ha llegado la hora de decir adiós Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido Y los ánimos para seguir llegando a más comunidades Con este programa Agradecemos a la doctora Luisa Ibarra Y a Sonrisa Express por habernos invitado Sonrisa Express